...intentro, intentaba buscar a Vieto, como decíamos, con mucha movilidad el argentino, balón para Jonathan, cuelga Jonathan, toca Cherisev, balón dentro... Gol del Villarreal que marca el primero del partido, entró por dentro Mario, el lateral increíble, como encontró el hueco, movió un poquito la pelota del Villarreal, algo que todavía no habíamos visto en el partido, lo estábamos diciendo, y cuando se puso a tocar un poquito, acabó encontrando el hueco, el lateral Mario, para entrar por dentro, vale la pena Natalia volver a ver toda la jugada. Es Vieto que arrastra a Eric Bertrand, y ahí, en esa buena acción de Cherisev, cediendo hacia adentro, Mario Gaspar lee muy bien ese hueco que le ha quedado entre los dos centrales del Espanyol, por esa buena diagonal de Vieto. Coroto no cierra, pero aún así hay mucha distancia entre los dos centrales. Eric intenta rectificar, pero cae en la trampa que le había trazado Vieto. Lo más extraño de toda la jugada es que Mario... ¡Gracias! ¡Gracias!